La serrería digital. Voces, 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 voces que construyen Medialab Prado. Esto es la presentación final de los proyectos de Visualizar 17. Ha sido un taller apasionante, emocionante. Quince días que empezaron el 15 de septiembre con un simposio de dos días. Ahora simplemente agradecer la participación de todas las personas que hemos estado en este taller. Y vamos a empezar. Escuchamos a Adolfo Anton Bravo, coordinador del Laboratorio de Datos de Medialab Prado, en la presentación de proyectos del taller Visualizar 2017. El pasado sábado, 30 de septiembre, un encuentro en el que se han juntado muchas personas para aprender y debatir sobre la visualización de los datos y la información. El evento concluyó después de dos semanas de trabajo en las que se desarrollaron ocho proyectos y que este año han girado en torno a las migraciones. Adolfo, buenas tardes. Buenas tardes. Suponemos que aún recuperándote de estas intensas semanas, pero ¿contento con los resultados? Sí, muy contento y la verdad es que con una voz que no me reconozco, pero ha sido realmente muy satisfactorio. ¿Cómo valorarías un poco esta séptima edición de Visualizar? Espectacular. O sea, ha sido... A ver, es un proceso largo, un proceso que empieza meses antes, que intentas mejorar de ediciones anteriores. Y cuando va llegando el momento, hay miles de cosas que están por hacer y por definir. Y cuando los proyectos se empiezan a trabajar, pues surgen muchas dudas, muchos problemas. Y bueno, el resultado final ha sido espectacular. ¿Cuáles han sido las alianzas que habéis establecido en este 2017? Realmente han sido muchas, ¿no? La principal y de inicio y natural fue por Causa. Por Causa es una fundación que trabaja el tema de migraciones, refugiados, sensibilización. Y entonces creíamos que era para una de las partes de las posibles definiciones de las migraciones, pues una alianza natural. Pero también hemos tenido algunas que se han construido sobre la marcha y otras que, bueno, han venido así, pues de ir juntando personas, ¿no? Por ejemplo, pues el grupo Haskell Madrid, que se propuso como reto llevar ese lenguaje de programación funcional a un entorno, digamos, real o más sencillo, aparentemente, pero de personas que no entienden ese lenguaje. Y bueno, también han estado la gente de GVSIG, que es un software de sistema de información geográfica que además nació aquí, en Valencia. Y también hemos tenido, pues eso, muchas alianzas personales y, bueno, encuentros extraordinarios como la vuelta de Yuri Engelhardt, que estuvo de mentor el año pasado, el albaje Corral, la gente de Domestic Data Streamers, en fin, no puedo mencionarlas todas. Nos hablas de Por Causa y precisamente este sábado entrevistábamos a Elena Cabrera, responsable de comunicación de esta fundación centrada en la investigación sobre migraciones, y esto era lo que nos contaba. En la Fundación Por Causa hacemos investigación social y periodismo sobre migraciones. Y cuando Mediala Prado nos contó que este año quería dedicar a visualizar las migraciones, nos pareció que teníamos que estar aquí, porque nos interesa mucho que se investigue y que se busquen ideas nuevas y, sobre todo, que se prueben maneras diferentes de contar la misma historia, que es la gran historia, el gran viaje, el gran derecho que tienen las personas a la movilidad. Aunque Medialab nos dijo, mira, no queremos centrarlo únicamente en las migraciones humanas, queremos que podamos hablar de todo tipo de movilidad y de movimiento. Y nos pareció un poco raro al principio, pero luego pensamos que era una idea muy bonita, porque incluso cuando hablas de la migración o el movimiento de partículas, en realidad estás apelando a una metáfora, y esa pequeña metáfora, esa pequeña historia, te sirve para contar la historia grande. Así que dijimos que queremos estar aquí y queremos acompañar a los proyectos desde nuestra experiencia y nuestro conocimiento, todo lo que podamos. Aunque sabíamos que habría algunos donde podríamos estar más, como, por ejemplo, el grupo del proyecto de los menores refugiados de la guerra de Siria, que ahí tenemos más experiencia, o, por ejemplo, el grupo Trácula, que hace un rastreo de cómo se nos controla en nuestro movimiento, en nuestra migración por la red. Eso también tiene algo que ver con nosotros, porque tenemos una apuesta por la transparencia de los datos, por ejemplo, y otros donde sabíamos que nos pillaban más de lejos. Pero hemos estado aquí aportando y ayudando a todos los grupos en nuestra medida y hemos visto algo muy bonito que ocurre siempre en Mediala Prado, y es que la gente viene con una idea y luego el trabajo en grupo lo transforma y salen otras cosas, ¿no? Y eso no quiere decir que hayan sido proyectos fallidos, ¿no? Sino proyectos que se transforman, lo cual también nos sirve de nuevo como metáfora. Es como todo viaje es un aprendizaje y es una transformación y no acaba siendo la misma al final de la que eras al principio. Así que estoy muy expectante por ver el resultado final, que en realidad no es final, es un paso más del viaje. Y yo creo que todos los grupos han hecho un trabajo apasionante y maravilloso y a nosotros a Por Causa nos sirve, hemos aprendido, mogollón. Y además tenemos la intención de ayudar a aquellos grupos que quieran conseguir una publicación en los medios a que eso suceda. La serrería digital. Aparte de las 70 personas que participaron entre colaboradores y quienes propusieron los proyectos, el taller contó con la colaboración de 12 mentores. ¿Cuál es el rol de esta mentoría que se hace en Visualizar? Pues hasta este año hemos variado un poco, ¿no? Hasta este año, al menos en las ediciones en las que yo he participado, el trabajo de un mentor es dar ideas, ayudar en lo posible. Lo que pasa es que esto de dar ideas y ayudar en lo posible, cuando son dos personas las personas mentoras, como en ediciones anteriores, 8 proyectos, 15 días, menos la parte del simposio de presentación final, es decir, 12 a lo sumo si trabajas todos los días y no lo haces los domingos, es muy complicado. Entonces, este año decidimos variar y lo que hicimos fue tener el máximo número de mentores posibles. Hemos tenido 12, no ha sido un número intencionado, podían haber sido 15, podían haber sido 8. Al menos una persona por proyecto, como ya hicimos en el taller de periodismo de datos. Y esa persona no tenía que hacer el proyecto, pero sí tenía que ayudar y dar ideas mucho más de lo que daba tiempo y materialmente, humanamente posible en otras ediciones. Ese ha sido el cambio. Uno de los mentores fue Pablo Martín, hacker cívico y miembro de Enreda.coop, que el sábado compartía con nosotros su opinión sobre este Visualizar 2017. El evento Visualizar para mí es una pasada, verdaderamente. Es como la excusa perfecta para dedicarte 15 días, de manera íntegra, a hacer un proyecto que te corre por dentro. Porque la mayor parte de la gente, es verdad que tiene esas ganas de hacer cosas a lo largo del año, pero se mezcla el trabajo y una serie de cuestiones y no saca hueco. Con lo cual es la cuartada perfecta para llevarlo a cabo. También otra cosa muy interesante que tiene es que se juntan grupos de personas de disciplinas muy diversas. Con lo cual las visiones se empiezan a mezclar, el programador que viene de su guarida tiene que hablar con el diseñador que viene de la suya, luego te aparece un sociólogo, luego te aparece algún periodista. Y entonces salen cosas interesantes. Yo una cosa que veo fundamental es el hecho de que, por un lado, se tome conciencia de que los datos son muy importantes a la hora de desarrollar proyectos. Tenemos una oportunidad. Las empresas capitalistas están aprovechando esa oportunidad para hacer negocios lucrativos, fraudulentos y de diverso tipo. Y ellos lo están aprovechando, con lo cual la ciudadanía no tiene que ser menos a la hora de tomar conciencia de esas cuestiones de que en los datos hay oportunidades. Ellos les llaman oportunidad de negocio y nosotros tenemos que llamarles oportunidades de cambio. Y luego también utilizar las herramientas del siglo XXI, que básicamente se puede decir que es la programación informática, a la hora de modificar comportamientos, actitudes, sistemas, con el objetivo de mejorar un poco. Y ahí está la cuestión. Es decir, nos hemos llevado 15 días en visualizar 2017, una serie de personas que no nos conocíamos de nada y sale una familia. Hemos hecho cosas muy interesantes y ya veremos el impacto que tiene cada una de ellas y en los siguientes meses veremos cómo llega la ciudadanía a estos proyectos y cómo empieza a producirse un cambio de conciencia en estas cuestiones. Otro de los mentores que estuvo presente en esta edición fue Samuel Granados, editor gráfico del Washington Post. Yo creo que el proceso de trabajo de visualizar aquí en Medialas Prado es muy importante porque te permite generar en dos semanas muchas preguntas. Te permite cuestionar procesos, te permite cuestionar si el acceso a los datos es abierto, si no lo es, si esos datos necesitan cierto formato, si las administraciones están más dispuestas a hablar o a corregir cosas que a lo mejor se han detectado en el proceso, en los archivos, las informaciones que están online. Entonces, en general, yo te diría que este espacio es muy importante para generar conciencia crítica con el proceso. Siempre, aquí un poco lo que hemos estado hablando estas semanas con los chicos es que lo importante de estos trabajos no son los prototipos en sí, sino esas dos semanas de aprendizaje. La serrería digital. Por cierto, Adolfo, algo que nos llamó positivamente la atención el sábado fue ver a ocho mujeres presentando los proyectos, siendo estos espacios en los que tiene un gran peso la tecnología y que suelen estar liderados por hombres. ¿Has visto una evolución en este sentido durante los diez años que se lleva celebrando visualizar? Pues, tendría que hacer un análisis que tengo pendiente, de hecho estoy en ello, de la evolución de género en tanto los visualizar como los de periodismo de datos. Mi sensación, o sea que es una impresión, no tengo los datos cuantitativos exactos, es que en las ediciones de trabajo con datos, de periodismo de datos y visualización de datos, el papel, o sea, la presencia de mujeres es alta. Sí que es verdad que en esta edición ha sido probablemente la más alta. Tuvimos alguna crítica interna, y yo la acepto y lo entiendo, de que entre las personas mentoras solo había dos que eran mujeres, de las doce. Esto, bueno, en cierto modo fue casual también, como el número de personas que han sido mentoras, porque en los meses previos las invitaciones van dirigidas a hombres y mujeres, si no por igual, si al menos hasta las personas que yo conozco que creo que pueden ayudarnos. Entonces, bueno, en líneas generales sí que la presencia de mujeres este año ha sido muy significativa. Pues vamos a escuchar precisamente a cuatro de ellas, a cuatro de esas mujeres, presentándonos sus proyectos. La Serrería Digital Mi nombre es Amanda Figueras y yo represento a las siete personas que hemos formado el grupo de los menores refugiados de la guerra de Siria, que empezó así, y ha acabado siendo un cómic sobre la historia de Zainab, contada con dos narrativas, una en cómic con viñetas, que habla desde el punto de vista de una niña de Siria que tiene que huir de su país con su familia, como 11 millones de personas más que iban haciéndolo desde 2011, desde cuando empezó la guerra. Y por otro lado, le hemos puesto la narrativa de los datos, que si en un entorno de paz pues ya cuesta tener datos fiables. En un entorno de guerra es como imposible poder conseguir datos, poder contar a la gente cómo cuentas las muertes, cómo cuentas las rutas ilegales. Este debate sobre los datos lo hemos querido trasladar a nuestro trabajo. Lo que sí teníamos ganas es de evitar este tono dramático. De ahí el cómic, de ahí la perspectiva de una niña, de Zainab, que una niña, claro que vive el dolor y el drama, pero también cuando tiene una amiga al lado tiene esa capacidad de olvidar el entorno, un entorno de guerra o de campos de refugiados. La cerrería digital. Estás escuchando 89.7 Papayata Estéreo Radio Comunitaria del Macizo Colombiano. Hola, mi nombre es Natali Fandinho, yo soy periodista colombiana y hago parte del grupo de Agrégala. Agrégala es una plataforma digital que lo que hace es reunir los contenidos de medios y colectivos comunitarios que estén interesados en narrar su realidad más próxima. Y pues tenemos varios objetivos, uno de ellos es darle voz a la ciudadanía, también a tejer una red entre los mismos colectivos y también que las personas tengan acceso a la información que quizá no está puesta en la opinión pública, ¿no? Es un medio comunitario, no tiene obviamente la misma fuerza que los grandes medios que conocemos. Los países que están involucrados en nuestra plataforma son Brasil, Colombia, Argentina y México. Nuestro único interés es que se sigan potenciando estos medios porque a la final si no hay una visibilización de ellos y si la comunidad no sabe que existen, pues van a morir. La cerrería digital. Hola, yo soy Sofía Prosper, soy arquitecta e ilustradora y soy parte del equipo de trácula.org. Trácula intenta hacer una visualización sobre un problema que creemos que es un poco desconocido y es que cuando navegas por la red vas dejando un rastro, un rastro que conforma un mogollón de datos sobre ti que es tu perfil y que en un futuro ese perfil, si lo miras, se puede convertir en tus antecedentes. Entonces lo que hemos realizado es algo muy individual, o sea, tú no estás viendo los datos de los demás, tú estás viendo tu propio historial. Entonces haces reflexión sobre tu propia navegación. Hay una lista que puedes poner en tu navegador para que se reduzcan estos efectos, para que te bloqueen ciertos trackers y demás. La intención es que cuando navegues, cuando te relaciones con el mundo digital, seas consciente de esta realidad. La cerrería digital. El generalísimo Franco llega a Camarillas para inaugurar el nuevo embalse. Soy Carmen Pellicer, formo parte del grupo de trabajo Territorio de Datos que ha promovido la investigación sobre la población dirigida en una etapa determinada, 1939-1975, que coincide y se vincula con toda la generación de infraestructuras que la política hidráulica del gobierno de Franco puso en marcha para poder llevar artificialmente el agua a zonas que no la tenían. Pudieron construir aproximadamente unos 300 poblados de colonización, donde aproximadamente 55.000 familias participaron tanto voluntaria como involuntariamente. Nosotros hemos destacado una historia en particular, una historia que es de movilización forzada, porque es un hecho histórico que sucede en el año 47, donde se traslada a una población anegada por un pantano de León hacia Valladolid y que realmente nos posibilita entender muchas cosas de la actualidad y de la realidad española tanto en el campo como en las ciudades. La serrería digital. Después de escuchar algunas de estas iniciativas, la pregunta que nos surge es la de cómo se pueden traspasar de los prototipos que se desarrollan en un taller como visualizar a una incidencia real en la sociedad o en el ámbito de las administraciones públicas. Bueno, este es uno de los retos principales del taller, una vez que termina, sobre todo. Quizá debería el problema o parte de las soluciones que eso debería estar previamente también contemplado y esto creo que hasta ahora no se hace. Se va haciendo sobre la marcha y poco a poco se va mejorando. Yo creo que este año, dado que la producción de prototipos ha sido, como decía antes, espectacular, los proyectos se van a vender solos. O sea, van a tener una salida pues allá donde lleguen y en su ámbito de actuación. El de población dirigida pues es un temazo para museos, fundaciones, comunidades autónomas, en fin, no sé. El de Trácula es un proyecto para seguir trabajando con él y experimentar y así con todo, el de los alimentos, el de Planeta Excedencia, el de los menores de la guerra siria, son realmente que el resultado en todos ellos ha sido espectacular y lo que sí que vamos a poner más incidencia este año desde Visualizar o desde el laboratorio de datos, desde Media Lab en definitiva, es en que esa incidencia se concrete en cosas. Bueno, estás mencionando algunos de los proyectos, ya escuchamos a cuatro, nos falta por escuchar los cuatro restantes y es lo que vamos a hacer ahora. Pues yo soy Clara Lima y nuestro proyecto se llama Cerebros en Movimiento y trata de investigar, bueno, estudiar los movimientos de los científicos. Pues las rutas migratorias, saltos que dan los científicos, los investigadores, pues para formarse o para trabajar en centros de investigación, etc. Parece que últimamente hay como más movimientos, también da un poco información sobre las condiciones de trabajo que tienen los científicos, que a veces pueden ser un poco precarias, entonces todo influye un poco a que haya más movimientos y además se enriquecen los países, es talento que se aporta y eso quiere decir que el país crece, entonces hay como competencia entre países para atraer más talento. Y además, bueno, es interesante ver cómo los países sí que aceptan científicos, investigadores, pero luego a lo mejor rechazan migrantes como pueden ser los que vienen de Siria, vienen de la guerra y necesitan ayuda y a lo mejor es un discurso totalmente distinto y es lo mismo, se trata de ingresar en el país. La serrería digital. Hola, yo soy María Martínez, soy ingeniera de telecomunicaciones y soy la responsable del proyecto Móvilomics. que lo que ha acabado consistiendo es hacer un estudio de la movilidad en Madrid, de cómo los movimientos de personas, todo el tráfico que se mueve por Madrid, mostrarlo en mapas en un día totalmente normal, como puede ser en este caso el 20 de septiembre o podía ser cualquier otro día y también intentar conectarlo con todo lo del tema de la contaminación que hay en Madrid. Justo el día que elegimos hubo varios eventos en Madrid, hubo un partido de fútbol en el Bernabéu, hubo un concierto en el Palacio de los deportes y todas esas cosas se veían en la movilidad como eso, pero justo ese día hubo dos puntos en Madrid en los que se disparó el dióxido de nitrógeno y hubo un aviso, en plan, se han disparado los niveles y no afectó para nada en la movilidad. Entonces, es intentar concienciar de que aquí en Madrid tenemos bicicletas, tenemos transporte público y hemos visto que no se termina de utilizar del todo, hemos mostrado el tráfico de coches y es muy abundante, la M30 está siempre rebosada y creo que es una manera que se puede utilizar para decir, vale, si tenemos autobuses que te pueden llevar de aquí a aquí, ¿por qué utilizas tu coche que influyes muchísimo a toda esta contaminación que ya está de por sí? La Serrería Digital Soy María Job, soy periodista en Planeta Excedencia lo que hemos querido ver es qué pasa con esos padres y madres que se piden una excedencia para cuidar de sus hijos, qué sienten y cómo son. Está muy relacionado con el tema de la conciliación y porque nos hemos dado cuenta con la ausencia de datos que aparentemente se habla mucho del tema pero que en la práctica no hay muchos datos ni mucha información sobre esta realidad, no reconocemos como sociedad que hace falta un cuidado de los familiares y de los hijos y la dificultad que tienen los padres y las madres para conciliar esa vida laboral con su vida familiar. Creemos que es muy interesante conocer esta realidad para ver qué se puede hacer y cómo como sociedad podemos abordar este problema. La Serrería Digital Me llamo Flora Fossett, soy periodista y soy la promotora del proyecto Se cultivan allá, se consumen aquí. El objetivo del proyecto es elaborar un calendario de frutas y hortalizas de temporada en la península española para apoyar un consumo más responsable. Yo soy belga, hace un año que vivo en Madrid y cuando llegué a Madrid me puse a mirar lo que podía comer que era de temporada y encontré calendarios que me parecían súper extraños porque los datos que mostraban eran totalmente el contrario de lo que se hace en Bélgica. Entonces me puse a investigar y noté que estos calendarios tenían varios errores. El problema es que estos mismos calendarios son oficiales porque han sido elaborados por el Ministerio de Agricultura. Entonces pensé que, bueno, como periodista pensé que había algo que hacer ahí y que también era súper importante poder ofrecer una herramienta fiable y completa a la gente que quiere consumir de temporada y que por ahora no existe. Bueno, este es un visualizar que se desarrolla en Media Lab Prado pero que sabemos que ya se están tejiendo redes para que se produzca en otras regiones y en otros países incluso. Sí, la verdad es que el hecho de tener una continuidad al ser mi tercera edición con el proyecto Visualizar pues también hace que tenga un poco más capacidad para pensar más allá de lo que es Media Lab y bueno, casualmente pues este año han surgido alianzas que se estaban tejiendo de otros años y que no las haces así es profeso sino que surgen pues como eso, el profesor Yuri Engelhard que vino el año pasado de mentor y este año una semana antes se enteró y dijo oye Adolfo me voy para allá no te preocupes por nada mi universidad paga el viaje y además me gustaría que explorásemos la forma de hacer esto en Holanda porque el potencial que tenéis aquí en la metodología y en la propuesta es es única en Europa o sea bueno no sé si en el mundo pero desde luego que hay otros talleres otros otros congresos otras publicaciones que pueden trabajar el tema de la visualización de datos con de otras maneras pero creo que que yo conozca al menos el taller visualizar pues tiene una especificidad y un interés por eso mismo ese taller no tiene ni premios ni retribuciones económicas y la gente colabora de forma altruista y gratuita ¿qué es lo que les motiva hacerlo? por mi parte pero creo que es un sentimiento compartido poder colaborar poder construir en común poder poder crear historias poder investigar desde distintos puntos de vista porque ya solo aquí hay periodistas yo soy socióloga y una arquitecta eso es una torre de Babel de procedencias y de conocimientos que es impagable bueno desde mi punto de vista dar a conocer y o sea al usuario medio realidades que a lo mejor no conoce visibilizarlas de manera fácil y sencilla para que todo el mundo pueda todo el mundo pueda entenderlas yo creo que el hecho de encontrarte con personas que tienen el mismo interés por un proyecto pero que tienen perfiles súper diferentes como Amanda dice de periodistas sociólogos hay gente muy técnica desarrolladores y que juntos podemos crear algo muchísimo más grande que podríamos hacerlo solo o un entorno de gente que tiene la misma profesión que tú bueno pues por mi parte es algo mucho más social la verdad es que me encantan los laboratorios y compartir con la gente así que yo vine esto es una excusa el laboratorio es una excusa para viajar para conocer nuevas personas para hacer nuevos lazos así que es importante hacer esto justamente porque nos estamos interconectando todos la serrería digital bueno pues muchas gracias Adolfo por habernos visitado en la serrería digital y compartir los resultados de este visualizar 17 nos imaginamos que ya estáis pensando en la edición del próximo año pues sí de hecho llevamos pensando casi al mismo tiempo que para visualizar 2017 porque desde el laboratorio de datos una de las primeras reflexiones del visualizar 2016 que fue el primero como responsable del laboratorio de datos es que hay que empezar a trabajar las cosas al menos a un año vista y entonces a la vez que salía 2017 salía ya 2018 porque hay temas que pues propones lluvia ideas y dices bueno pues si este para este año no igual el que viene en fin el año que viene lo más probable si todo sigue su curso es que sea sobre datos personales datos personales que bueno de hecho este año hemos tenido un proyecto trácula que iba de eso pero hay mucho que visualizar sobre datos personales y muchas derivadas tanto en el campo administración pública en el campo ciudad en el campo movilidad en el campo traqueo como ha hecho trácula en la web entonces por ahí tenemos ya alguna alianza creada con una iniciativa que se llama My Data que hubo un congreso este pasado mes de agosto y bueno esperamos desarrollarla con éxito lo que esperamos es también dar cuenta aquí en la serrería digital de ese próximo visualizar de 2018 pero bueno antes la semana que viene tenemos una cita de 6 a 6 y media el jueves como siempre aquí en M21 para contarles todas las novedades de lo que sucede en Medialab Prado todos los jueves de 6 a 6 y media de la tarde con Patricio Rillo y Santiago García por M21 la radioescuela de Madrid ¡Gracias!